¡Hey! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, en el día de hoy les traigo otro método, otra forma como conseguir diamantes gratis en Free Fire sin recargar, sin tener que dar absolutamente nada, sin gastar dinero real. Chicos, así es que espero que les guste el video y que lo vean hasta el final porque la verdad es otro nuevo método, otra nueva forma para la persona que todavía no pueden hacer el bug de la otra manera. Le traigo una forma más sencilla y especial. Recuerden chicos, estas son mis redes sociales, me pueden seguir ahí como el Lobo Negro Free Fire en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en WhatsApp. Recuerden que tenemos un sorteo esta semana de una recarga de 500 diamantes más el bono que va 700 diamantes más un pase élite o un personaje el que tú elijas. Para participar correctamente en el sorteo debes de cumplir unos pasos que son muy fáciles como lo que es compartir el video en Facebook, en Instagram y en WhatsApp. Tienes que dejarme tu ID en los comentarios, tienes que dejar tu like y tienes que dejar un comentario positivo. También tienes que irme a seguir en mi página de Facebook y en mi página de Instagram y apoyarme ahí chicos. Así es que ya saben, si quieren participar pues estaremos ahí apoyándolo y recuerden que todas las semanas tenemos nuevos ganadores. Si alguna persona necesita algo, necesita alguna ayuda o algún sorteo o alguna recarga o algún pase élite que no tenga, pues me puede seguir en mi página de Instagram. Ahí estamos siempre apoyando a las personas. Vayan y síganme allá o en mi página de Facebook también, el Lobo Negro Free Fire. Bueno chicos, entonces miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. No estábamos equipando unos emotes. Ahí lo que vamos a hacer para poder conseguir diamantes gratis está demasiado fácil esta forma. Para la persona que se le hizo complicado en los próximos videos anteriores, le voy a explicar cómo funciona este nuevo método. Lo primero es que vamos a ir a iniciar en duelo, en entrenamiento. En entrenamiento vamos a ponernos una ropa muy bonita. Te vas a poner la ropa del más pro que tú tengas chicos. Sí, esto consiste en que tienes que ponerte una ropa que parecas un pro y nos vamos a botar la escopeta y nos vamos a ir sin arma solamente con la ropa y nos vamos a ir a la zona social. ¿Qué vamos a hacer aquí en la zona social chicos? Bien, aquí vamos a invitar a un pro, a una persona que parezca pro o que por lo menos tenga la facha de que recargue. Y le vamos a escribir PVP o que manco. Esa es la palabra clave que vamos a utilizar. Cuando le decimos así PVP o que manco a una personita, lo que la personita pues si es de verdad ruchero o quiere PVP, de una vez te va a decir que sí o que lo que. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto chicos? Prestar atención. Vamos a armar una estrategia para que la persona pueda venir hacia nosotros y así nosotros poderlo trolear. Sí chicos, está demasiado fácil. Te vas a sorprender cuando hagamos este Buu. Este Buu es nuevo. Es de verdad que todo el mundo ya casi lo está haciendo. Así es que yo te traje este Buu para que tú lo hagas de la forma correcta. Recuerda que si quieres alguna ayuda o el Buu no te sale a la primera y vuelve y ve el video y repite los pasos, paso por paso. Y vuelve y repítelo porque te va a salir a la primera seguro o a la segunda. Bueno chicos, ahí yo me salí de eso porque yo vi que a un men ahí estaba vestido como con los pantalones angelicales. Y le estaban haciendo coro a él y a mí no me hacían coro. Entonces tenemos que llamar la atención. Bien, vamos a ponernos también nosotros los angelicales. Y vamos a ponernos la máscara que él tenía. Y vamos a quedarnos con la chaqueta de heroico. Bien, tenemos la chaqueta de heroico. Vamos a poner nuestra máscara. Listo. Bien, nos vamos de nuevo. Sí chicos, ustedes vieron ahí, repitan ese pedacito. Hay una personita que entró con esta misma ropa, menos con la chaqueta de heroico. Y de una vez ya le estaban haciendo coro. Entonces lo que queremos es llamar a la atención y estar ahí para que esa personita pues no hagan coro a nosotros. Y así nosotros poderlo atraer y hacer el bug. Bien chicos, lo que tienes que hacer es ponerte una ropa bien pro. Vamos a ponernos aquí una ropa más pro aquí. Vamos a buscar una arma. Vamos a buscar una skin. Vamos a buscar la AK. Vamos a buscar la AK. Bueno, vamos a equiparnos la AK. Y la escopeta. Bien, no, no. Vamos con la SCAR. No, la SCAR. No, vamos a ponernos la AK. Porque esa SCAR como que no se le ve mucho el flow. Es muy buena esa SCAR. Pero vamos a coger la AK. Bien chicos, entonces lo que tenemos que atraer a la persona. ¿Para qué lo vamos a atraer? Van a ver. Van a ver para qué lo vamos a atraer. Y para qué vamos a usar esta estrategia. Tú te puedes poner la mejor ropa que tú tengas, chicos. Y vienes aquí. Te paras. Listo. Te para por aquí. Y listo. Escribimos de una vez aquí. Escribimos. PVP. PVP Manco. PVP Manco. PVP Manco. O PVP o qué Manco. Y no. PVP Manco. Pues si. PVP Manco. Vamos a poner PVP Manco. Y le damos a copiar. Para que. Para cuando le damos a copiar. Para no estarlo escribiendo tanto. Solamente le damos a copiar. Listo. Ya lo tenemos copiado. Y lo enviamos. Miren aquí chicos. No se preocupen. Que la personita que entre. Lo van a ver de volada. Van a ver cómo caen de una vez. Este es un anzuelo que estamos tirando. Volvemos y lo pegamos. Ya no tenemos que escribirlo. Y miren aquí chicos. Miren aquí. Listo. Miren aquí. Aquí viene uno. Aquí viene uno. Buenarda. Miren aquí. Ya se pegó uno. Volvemos y lo pegamos. Lo enviamos. Miren aquí. Ya tenemos la primera presa chicos. Ya tenemos la primera presa. Este man. Aquí lo vamos a bogear. Pero primero tenemos que confirmar. Pero para. Por la ropa que trae. Se le ve que recarga chicos. Se le ve que recarga por la ropa que trae. Se le ve que es un pro. Y también tiene el último. La última skin que salió. La que está al lado de Saitama. Si. Creo que si. Creo que ese pantalón es de la Saitama. Bueno. Pero se le ve que recarga. Porque tienes ahí. Lo que es la careta. De la Galas. De la Galas. De la incubadora de los Galas. De la Galas. Bien. Entonces. Vamos aquí. Le ponemos PVP o Mango. Miren la letra que le escribimos. PVP o Mango. Y entonces le ponemos. Pongo Sala. Tengo Sala. Tenemos Tengo Sala. Le ponemos Tengo Sala. Tienen que ponerle chico Tengo Sala. Para que la persona diga que sí. Porque si usted le dice que usted no tiene Sala. No van a querer. Tenemos que ponerle Tengo Sala. Así como le escribimos. Tengo Sala. Entonces listo. La persona ya va a iniciar. Aquí los. Los ensarzamos. Y volvemos y le escribimos. Y confirmamos. Aquí PVP Manco. Tengo Sala. Listo. Lo confirmamos. Miren aquí. Aquí vuelve. Se lo iba a ir. Buenarda. Ahí dijo que sí. ¿Ven? Entonces aquí le enviamos la invitación. Le enviamos la invitación. Chicos. Mírenlo aquí. Vemos el nombre. Miren aquí. Bueno. Se llama Pablo Luis. O algo así. Entonces ya ahí. Ya ahí. Ya ahí. Chico va a empezar. Le decimos vamos. Y listo chicos. Ya una vez lo ensarcemos. Y lo amarremos. Miren. Ahora él mismo lo envió la invitación. Luis. No salimos. Le damos. Vamos. Le decimos vamos. Lo invitamos a que nos siga. Y no salimos de la partida. No salimos de ahí chicos. Y aquí ya tenemos que esperar. Ya tenemos uno amarrado chicos. Ya tenemos el anzuelo tirado. Aquí tenemos que esperar a que entre esa personita. O nosotros esperar a que entre. Para nosotros invitarlo. Inspecionarlo. A ver si califica. Si chico. Ahora ya que el anzuelo está tirado. Mírenlo aquí. ¿Ande está? Si. Si. Lo tenemos aquí. Entonces tenemos que invitarlo. A ver si califica. Aquí. Buenarda. Miren aquí. Entró ya chicos. Este era. Mírenlo aquí. Este mismo era. Lo inspecionamos. Verificamos que tenga más de 5 pases. Élite. La persona. Aquí vemos que tiene más de 5 pases. Élite. Copiamos el ID. Y no salimos de la partida. O sea. Lo botamos. No lo botamos. Si no. Copiamos el ID. Y no salimos. Él no sabe ya. Lo que nosotros lo hemos. Lo estamos trolleando. No salimos. Entonces ya tenemos el ID copiado. Porque lo inspecionamos. ¿Verdad chicos? Entonces lo que vamos a hacer. Es irnos a los diamantes. De una vez. Aquí chicos. Podemos elegir. Entre estas cantidades de diamantes. Podemos elegir la de 100. 110. 520. 1060. 2180. Y 5600. Pueden elegir cualquier cantidad. En mi caso. Vamos a elegir la de 2180. Porque con esta no me banean. Con la de 5607 banean. Y con esta si. Chicos. Esta demasiado fácil. Van a ver como entra. Entonces. Le damos a comprar. ¿Verdad? Listo. Cancelamos la compra. Buenarda chicos. Este bug. Es parecido al otro. Pero la verdad. Es mucho más fácil. Entonces. Le damos aquí. Pegamos el ID. De las personas. Le damos al signo de más. Como siempre. Tenemos que poner este comando. Chicos. Este comando. Que no se le olviden. Escribanlo así. Como yo lo estoy escribiendo. Ponemos el ID de las personas. Ponemos el signo de más. Y ponemos la cantidad. En diamante también. Y en letra también. Chicos. La persona. Tenemos que traerla de allá. Desde. Desde. Desde la zona social. Obligatoriamente. Para que este bug. Que yo estoy haciendo ahora. Le funcione. Y una vez. Traigan esa persona. Tenemos que confirmar. Que esa persona. Tenga más de 5. Pase Elite. Si chicos. Así que fíjense bien. A quien ustedes van a amarrar. Primero vean. Que tenga una ropa bien pro. Que tenga algo bien pro. Entonces volvemos. Y compramos. Le damos a comprar. 2,180. Listo. Cancelamos la compra. Y listo. Ya tenemos el bug hecho. Ya está demasiado fácil. Revisen ahí. Cuántos diamantes yo tengo. Tenemos 1,470. ¿Verdad? Entonces no volvemos a entrar. A modo entrenamiento. Miren aquí. Lo que vamos a hacer. Entramos a modo entrenamiento. Y aquí. Lo que vamos a hacer chicos. Es lo siguiente. Miren aquí. Nos vamos de volada. Para acá. No vamos de volada. Aquí no tenemos que coger más nada. Nos vamos aquí de volada. Y aquí. En este piano. Donde está el piano. Lo que vamos a hacer. Es que le vamos a dar. 3 vueltas al piano. Mirenlo aquí. 3 vueltas a este piano. Oiganlo aquí como suena. 3 vueltas. Va 1 ¿Verdad? Le vamos a dar 3 vueltas. Buenarda. Le vamos a dar 3 vueltas. Aquí en esta ronda. Sin salirte de este cuadrito. Aquí verde chicos. No sé cómo este bug funciona. Pero la verdad. A mí me funcionó 100%. No sé qué onda con este crack. No te puedes salir de este cuadrito crack. Aquí. Buenarda. Buenarda. Si te sale entra de volada. Si te sale entra de volada. Porque te vas a salir. Aquí les damos 3 rondas. Porque ahí me salí. Le vamos a dar otra. Porque miren que me salí ahí chicos. Entonces le vamos a dar otra. Aquí me salí de nuevo Buenarda. Entonces le damos a salir. Y listo chicos. Miren ahí. Se hace la magia. El bug está hecho. Miren aquí los diamantes. Cómo te van a salir de una vez de volada. Me salieron a la primera chicos. Este bug a mí para yo hacerlo. Tuve que hacerlo como muchas veces. Y volver a buscar el video que yo busqué este video. Y tuve que ver el video como 2 o 3 veces. Para poder hacer el bug. Y de verdad chicos. Ya me salió. Aquí se lo traigo. Miren ustedes que es real. No es diamante pegado. No es fe. Y no es mentira. Como hay muchas personas que comentan. Y pues hagan el bug chicos. Si te gustaría que te ayudara. Pues déjamelo en los comentarios. Que te ayude con el bug. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.